El Festival de la Tararira estuvo como espíritu reunir a la familia y que los niños y jóvenes se conecten con la naturaleza, entusiasmándose con el deporte de la pesca. Destacamos que las tarariras obtenidas eran medidas por el jurado y devueltas a la laguna protegiendo la fauna del lugar. Bueno, ¿tu nombre y apellido? Martín del Pino. Bueno, Martín del Pino, ¿de dónde sos? De General Pirán. De General Pirán, bueno, ¿cómo te enteraste del concurso de pesca aquí de Maipú? Sí, me enteré por... no sé por dónde me enteré. Mi papá me dijo, mi papá me dijo porque se enteró por las redes sociales. Bueno, comentame un poquito cuántos años tenés. Tengo 14 años. Y bueno, ¿pescador de siempre? Sí, de siempre. Bueno, ¿tu papá te llevaba? Sí, al mar me llevaba y ahí me empezó a gustar. Bueno, ¿hoy con quién viniste acompañado? Con mi papá y mi mamá. Bueno, comentame, recién te fuimos viendo y te fuimos filmando, que sacaste una pieza, una tararilla, ¿de cuántos centímetros era? De 50 centímetros. Bueno, tenés que superar los 52, ¿no? 53. Ah, 53. Bueno, yo recién le preguntaba a otro pescador, nada más que era un poco más chico que vos, ¿cuál es el secreto de la pesca? Y depende en la línea. La mayoría depende de la línea y la distancia que tenga de la boya y de la profundidad. Bueno, ¿para vos te parece que también va en la carnada? Sí, depende, también tiene que saber si la carnada está fresca o no. ¿Cuál utilizás vos? De Antud. ¿Para vos mejor? Sí, es mejor. La mayoría usan eso. Comentame el equipo que utilizás, estás viendo que tenés un reel, bueno, presentalo, a ver. Es un... una luma con una caña de marina sport. ¿El valor más o menos sabés? No, no sé. Pero estás trabajando con una buena marca, ¿no? Sí, de las mejores. Una de las mejores, ¿no? Para aquellos que saben la pesca deportiva, saben con qué herramienta, porque para ustedes termina siendo eso, ¿no? Y sí, claro. Bueno, ¿qué mensaje le dejas hoy a aquellos adolescentes que están más con la tecnología, que no hacen tanto deporte? Que salgan de sus casas y traten de centrarse en otras actividades. Bueno, muchas gracias, las mejores de la suerte. Y bueno, cuando finalice el concurso estaremos por aquí a ver cómo te ha ido. Bueno, listo. Muchas gracias.